Lelicopter Oh boludo el Conor se esta llevando la auto Soy el Apatru2 Adiós Adiós ynen Anime Voy a Psycho & Investigación Tengo gente acá en Cachapuela, no sé si. Ahí vamos. Si, lo bajaron. No, pero no soy yo, poche. Oh, boludo, decime pa' que miedo los chilenos les llevaron el autito de nosotros para llamar a la main station. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 000 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Claro, tenés la cola a la gente! Sí, sí, estaba mirando... No... sí, sí... la voy a la vez la voy a la vez Mucha gente con la MAI Un autito por afuera además Si, si, lo estoy viendo Gente en la MAI Doe, no hay fenómeno Tiene una derecha ¡Lamén! ¡Lamén! ¡Suscríbete! F consulta fin a mi ¿Vale? ¿Vale? Me recuperan Me recuperan Sim, vamos a pegar a Maxi Maxi, vamos a pegar nos bajaron arde al chopper arde al chopper bien limpio enemii 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 enemy enemii 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 probiot Totalidad Estoy muerto estoy muerto Voy y estar vivo Si estamos topasquito Es que todas las patros se van para un solo lado Sí, amigos, recién tenemos la vez. Save. Save. Ok, el Autel. No, el actor, el Cut, el Maxi. Efe, bravo. Ha f Yea na na! Ok, vamos a caer el cuero. ¡Puedo decirles que salgan de ahí de construcción! Sí, sí, pero tampoco para tres squads. ¡Puedo decirles que salgan de aquí! 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 Ahora Fragueo Si 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 Cheor Si 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 Gracias por ver el video.